Agradecer la visita del delegado del Gobierno con motivo de este operativo que va a funcionar, que ya lleva funcionando un tiempo, que va a funcionar durante todas las fiestas patronales y colaboración, como no puede ser de otra manera, de la Policía Municipal. Hay que agradecer la gran labor que ha realizado la Policía Municipal hasta la fecha, tanto en los conciertos como en lo que va de las fiestas de la patrona, y también el refuerzo, el importante refuerzo que tenemos por parte de la delegación del Gobierno a través de la Policía Nacional. Hemos tenido a la UPR, que ha realizado un trabajo extraordinario en Torrabeca, también me dicen que en todo Cantabria. No hay que olvidar que los conciertos de Torrabeca y Santander han habido ocasiones en que han coincidido, pero bueno, han estado en ambos sitios. También las guías caninos, que también van a estar en Torrabeca, lo mismo que va a estar la UPR hasta el final de las fiestas. Y la unidad de caballería, que la tenemos desde el día de comenzar unas fiestas, y que vamos a tener la suerte de tenerlos hasta el día de la Gala Floral, hasta el último día de las fiestas. Quiero agradecer que este operativo importante, que da seguridad a los ciudadanos en estos días de altas concentraciones de gente en la ciudad, pues que haya venido a colaborar, a reforzar la Policía Municipal de Torrabeca, pues algo muy importante. Quiero agradecerles una vez más este trabajo que han realizado y que están realizando, que creo que es lo que la ciudad quiere. En fiestas es importante divertirse, las fiestas son para salir a la calle, para pasarlo bien, pero también hacerlo con la máxima seguridad. Entonces, entre el trabajo que ha realizado la Policía Local, más este importantísimo refuerzo de la UPR, más la unidad de caballería, más los vías caninos, esto asegura que durante las fiestas, pues difícilmente, nunca es imposible que pueda ocurrir algo, pero vamos, normalmente la seguridad está asegurada. Se han tomado todos los medios, por parte de la delegación del Gobierno, tanto por el Ayuntamiento, para que podamos tener unas fiestas seguras. Así que, por mi parte, nada más que mostrar la satisfacción como alcalde y en nombre del equipo de Gobierno y la Corporación Municipal por esta colaboración entre ambas policías, la Policía Local y la Policía Nacional, y también sabemos el gran esfuerzo que se ha hecho de la delegación del Gobierno para que este operativo pueda estar en Torralaveca, estuvo en las fiestas de Santander y también pueda estar en Torralaveca. Bueno, lo primero, dar las gracias al alcalde por este recibimiento y saludar a los vecinos y vecinas de Torralaveca y poner en valor el trabajo de los hombres y mujeres que forman parte del Cuerpo Nacional de Policía y también de este despliegue extraordinario en las fiestas de la patrona de Torralaveca. Como bien sabéis, llevan funcionando desde el inicio de las fiestas y la novedad este año, o lo extraordinario del despliegue, es que la unidad de caballería funcionará desde el principio hasta el final de las fiestas, dando cobertura a las grandes aglomeraciones de personas que tenemos en las exitosas fiestas del Ayuntamiento de Torralaveca. Es de destacar también la colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local y también el refuerzo que hace la Guardia Civil en el ámbito de tráfico para que las fiestas de Torralaveca sean noticia precisamente por eso, porque son fiestas, porque son un lugar de encuentro entre vecinos y visitantes y porque sirven para poner en valor nuestras tradiciones. Agradecer ese trabajo de la plantilla de la Policía Nacional, ese refuerzo de la patrulla a caballo, también de los guías caninos y de la UPR, que dan seguridad a todos los ámbitos festivos de vuestra ciudad y de la capital del Besaya. ¿Se ha notado ya esa mayor presencia de la Policía en Torralaveca estos días? Bueno, yo creo que esa respuesta los que mejor la pueden dar son los vecinos de Torralaveca, y a nadie se le escapa el visualizar a las patrullas de la Policía Local, de la Policía Nacional, las patrullas a caballo, yo creo que son un síntoma de seguridad y son algo que hacen que los hombres y mujeres que disfrutan de Torralaveca en verano, que disfrutamos de las fiestas de la capital del Besaya, pues lo hagamos en un ambiente seguro y sabiendo que podemos disfrutar de los espacios públicos con total seguridad. Como bien sabéis, el problema del botellón no es un problema local de Torralaveca, sino que es un problema habitual y un problema social que debemos de abordar conjuntamente las administraciones, pero que también lo debemos de abordar cada uno de nosotros y nosotras desde nuestras propias casas, ¿no? Porque no hay que dejar de entender que las personas que están en la calle son nuestros jóvenes, nuestros chicos y chicas, y tenemos que afrontar desde las administraciones, evidentemente desde los ayuntamientos, también desde el Gobierno de Cantabria, también desde las instituciones del Estado, el ofrecer salidas y ocios juveniles que se fomentan desde las instituciones para evitar este tipo de conductas. Erradicarlas va a depender de todos y a partir de ahí es evidente que el trabajo de la Policía Nacional, el trabajo de la Policía Local, se refuerza en estos ámbitos para evitar que algunas actitudes empañen el ambiente festivo de la ciudad de Torlávega. Creo, insisto, en que es una responsabilidad de todos, de todas las administraciones y de todos y cada uno de nosotros el actuar y el inculcar valores a nuestras generaciones más jóvenes para evitar este tipo de actitudes. Es de caballería el que han venido expresamente a las fiestas y luego es un sobreesfuerzo de la plantilla ordinario de Santander que se desplaza a Torlávega y la propia plantilla de Torlávega. Entonces, quiere decirle que la cuantificación... No entramos porque es que un día hay un número de efectivos según los eventos. Además, no nos gusta ofrecer demasiadas pistas de cuántos somos. Pensamos que somos los efectivos, lo suficiente para garantizar la seguridad ciudadana. ¿De dónde ha venido la caballería? La caballería viene de Madrid. En este caso han venido de Madrid. Estuvieron reforzando también en las fiestas de Santander porque hay una unidad de caballería fija en toda la operación verano y luego en las fiestas de Santander y la de Torlávega han venido refuerzos extraordinarios. Es decir, que aunque aquí ahora mismo hay seis, el día que los necesitemos puede haber más unidades de caballería.